Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por organizar nuestro programa y también por visitar nuestra página en YouTube DogPiesTV. Tenemos visitas de personas de diferentes partes del mundo haciendo comentarios pues muy interesantes en donde nosotros pues nos sentimos muy agradecidos. Hoy vamos a tener un tema que muy pocos médicos lo tocan, que muy pocos médicos pues hablan sobre eso, pero que tiene una trascendencia importantísima en lo que es la salud pública, en lo que es la salud de los seres humanos, especialmente las personas de edad avanzada. Se considera una persona de edad avanzada pues una persona que sobrepasa los 65 años. Después que usted sobrepasa los 65 años ya usted es considerado una persona de edad avanzada y por ende pues aquí van a existir diferentes situaciones, diferentes problemas que se tienen que enfrentar y uno de ellos pues son las caídas, las caídas en las personas de edad avanzada. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son los mitos con respecto a las caídas? ¿Cómo podemos prevenir las caídas en las personas de edad avanzada o en los ancianos? Pues vamos a comenzar pues en lo que es la epidemiología, en lo que es la frecuencia de las caídas en las personas de edad avanzada. Primero es bueno que ustedes sepan que en las personas de edad avanzada pues unos vamos vamos a ver pues que un tercio de ellos va a tener una caída en algún momento y que de esas caídas el 20% van a ser van a ser accidentes graves, en donde va a haber ruptura de un mueso, en donde va a haber un golpe en la cabeza que se puede producir una hemorragia intracranial o un hematoma subdural, etc. Entonces prevenir las caídas es algo muy pero muy importante. Es frecuente y muchas de estas caídas pueden llevar inclusive a la muerte a nuestros envejecientes. Entonces, ¿por qué se producen las caídas? ¿Qué sucede con las personas, con los envejecientes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Es que se van debilitando? ¿Es que van perdiendo el equilibrio? ¿Qué es lo que sucede exactamente con los envejecientes y la predisposición a que se produzcan caídas? Señores, a medida que van pasando los años, los músculos, los tendones, los ligamentos, los huesos se van debilitando. Es un proceso normal, es un proceso natural del envejecimiento. Pero ese proceso normal del envejecimiento, nosotros lo podemos disminuir. Nosotros podemos luchar contra el envejecimiento. Nosotros podemos luchar contra ese debilitamiento de los músculos, los tendones y los ligamentos. Y tenemos también diferentes herramientas para combatirlo. También existe otro problema y es que a medida que van pasando los años, también empezamos a tener otros tipos de situaciones. Como por ejemplo, la falta de oxígeno en el cerebro puede provocar desbalances, puede provocar que usted titubee, puede provocar debilidad en algunos de nuestros grupos musculares y puede producirse un desbalance al nosotros caminar. Los problemas del oído, los problemas del oído van a producir también mucho desbalance, van a hacer que usted sienta vértigo, van a hacer que usted se sienta mareado y eso también puede hacer cierta predisposición. Además de esto, pues después que sobrepasamos los 65 años, la gran mayoría de nosotros, pues empezamos a tener enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas como son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, enfermedades del hígado, enfermedades del riñón, problemas de los pulmones, los problemas del comportamiento como lo es la depresión. Es decir, van a haber un grupo de enfermedades crónicas que dependiendo de la edad, pues va en aumento en estas poblaciones. Y junto con estas enfermedades crónicas, nosotros vemos también que tenemos que ingerir, que tenemos que tomar, que nos prescribe nuestro médico, pues un sinnúmero de medicamentos. Y estos medicamentos, todos los medicamentos, tienen efectos secundarios. Y dentro de los efectos secundarios, pues está esa predisposición a las caídas. Pueden provocar, pueden hacer que nosotros tengamos cierto desbalance y que suframos una caída. También, si le sumamos a esto, que estas enfermedades crónicas pueden producir desbalance, que pueden producir debilidad en alguno de estos músculos o grupos musculares, o que estas enfermedades crónicas pueden producir dolor en nuestras extremidades y pueden hacer que nosotros, pues, nos sintamos más incómodos al caminar y que podamos tener un desbalance y caernos con facilidad. Entonces, ya vimos que, además de sobrepasar los 65 años, también empezamos a sufrir de enfermedades crónicas. Tenemos que tomar un grupo de medicamentos, medicamentos, pues, que pueden producir desbalance en nuestro cuerpo. Los problemas artríticos que producen dolor también pueden producir desbalance en nuestro cuerpo. Hay un grupo de situaciones que acompañan a la tercera edad que pueden predisponernos a que tengamos una caída. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de las caídas en las personas de edad avanzada. Las personas, los envejecientes, ¿por qué se caen? ¿Por qué tienen caídas? ¿Y qué tan fatales pueden ser estas caídas? Vimos en el segmento anterior que un tercio de la población envejeciente va a tener una caída en algún momento y que el 20% de estas personas, las caídas van a ser fatales, como por ejemplo, rotura de huesos, como lo es la cadera, como lo es el fémur, roturas en los huesos de los brazos, pero también pueden haber traumatismos importantes intracerebrales y traumatismos importantes en otras partes de nuestro cuerpo que pueden atentar con la vida de estas personas, que pueden afectar de una manera significativa la calidad de vida de estos individuos. Que después que pasamos, vamos ya a la tercera edad, pues esas edades vienen acompañadas de enfermedades crónicas que pueden ser las artritis, los problemas cardiovasculares, los problemas del oído, los problemas cerebrales, cáncer, etc. Y que todas estas enfermedades crónicas van acompañadas también de medicamentos y que estos medicamentos tienen efectos secundarios que pueden predisponernos a problemas pues de caídas. Otra de las situaciones que nosotros vemos con mucha frecuencia son envejecientes, son los problemas de la visión. A medida que van pasando los años, vamos perdiendo la visión. Y sin una buena visión, pues hay una predisposición importante a las caídas. Se supone que una persona de edad avanzada debe visitar a su oftalmólogo una vez al año o cada dos años para ajustar, para ajustar su visión. También otra situación importante que nosotros vemos en las personas de la tercera edad son la utilización de sustancias tóxicas como lo es el alcohol y las drogas. El alcohol, de hecho, actúa en nuestro sistema nervioso y puede producir desbalance, puede producir predisposición a las caídas. También los problemas nutricionales. A medida que vamos llegando a una tercera edad, empezamos a tener problemas nutricionales, deficiencias de algunas vitaminas y esas vitaminas pueden producir daño a lo que es el sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central y producir desbalance y predisposición también a las caídas. Entonces, hay muchas situaciones que se tienen que tomar en cuenta para la prevención de las caídas. Otra muy, pero muy importante es el ambiente en donde están estas personas, su casa. La casa, mientras menos cosas tengamos en nuestras casas, como por ejemplo mesas, alambres, alfombras, escalones, adornos, etcétera, pues también de esa manera podemos disminuir lo que son las caídas. Vamos a ver, hay tres lugares en nuestras casas en donde se producen la mayoría de las caídas en los envejecientes. Número uno, la más frecuente que representa un 35% pues es en el baño. En el baño se produce el 35% de las caídas. ¿Cómo podemos evitar las caídas en el baño? Tenemos que tener sostenedores, sostenedores en el sanitario, sostenedores en la ducha, sostenedores en el lavamanos, tratar de mantener su baño bien seco, bien limpio, no colocar alfombra en el piso de los baños porque se tropiezan, uno se tropieza con muchísima facilidad. Ahí usted no tiene que ser una persona de la tercera edad. Cualquier persona se puede tropezar en el baño con una alfombra o también en las goteras en los baños en donde el piso está mojado y usted se puede resbalar también ahí con muchísima facilidad. El 25% de las caídas en las personas de la tercera edad se van a producir en su habitación. Por eso, mientras menos cosas tengamos en la habitación, mesas, alambres, alfombras, etc. También de esa manera podemos disminuir de una manera significativa las caídas en la habitación. Ya vimos, número uno en el baño, es la más frecuente. Después le sigue en su habitación. Y número tres, que representa el 15%, va a ser en la cocina. Vean ustedes como esos tres lugares de nuestras casas son los lugares que nosotros más estamos. Estamos mucho tiempo, ¿en dónde? En el baño. Estamos mucho tiempo en nuestras habitaciones y también estamos mucho tiempo en la cocina. Entonces, tener, tomar las medidas pertinentes para que en esos tres lugares de nuestras casas pues estén lo más amplios que se pueda con muy pocos adornos. Mientras menos adornos y menos cosas pongamos en el medio, pues también de esa manera van a disminuir las caídas en personas pues de la tercera edad. Entonces, ya vimos que enfermedades, situaciones crónicas, medicamentos, el ambiente en donde nos desenvolvemos en nuestras casas son factores importantísimos que predisponen las caídas en las personas de edad avanzada. Que cuando una persona sufre una caída, pues aumenta de manera significativa el riesgo de que se produzca otra caída. Entonces, tú ves personas que te dicen, bueno doctor, yo me caigo cuatro o cinco veces al año, pero yo creo que eso es normal en mí. ¿Por qué? Porque ya yo tengo los músculos muy duros, ya yo tengo, yo estoy débil, ya yo soy un anciano y eso es normal que los ancianos se caigan. No, no es normal que los ancianos se caigan. Eso es completamente un mito. Es un mito, un mito pues que una mentira que ha ido pasando de generación en generación y nosotros pues la asumimos como si fuera esto una verdad. Entonces, evitar las caídas, ¿por qué? Porque representan una gran morbilidad, porque pueden representar una gran mortalidad. Morbilidad es que usted se rompa un hueso, ¿eh? Se rompe un hueso, le queda una pierna más corta que la otra, ¿eh? Y de esa manera, pues usted va a tener ahí ya desbalance. Mortalidad es que usted se caiga, se dé un golpe en la cabeza, se produce una hemorragia intracerebral y usted muera por esa hemorragia intracerebral. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos en el próximo segmento con este interesantísimo tema. Hola, señores. Continuamos con el Doctor de los Pies y hoy estamos hablando de las caídas en las personas de edad avanzada. Vimos en los dos segmentos anteriores, pues que las caídas en personas de edad avanzada, personas que sobrepasan los 65 años, van a representar más o menos un 35%, el 35% de las personas de edad avanzada van a tener una caída. Y que ese 35%, el 20% de las caídas van a ser fatales y que pueden producir morbilidad y mortalidad. Morbilidad es que usted quede con un miembro más corto, que usted quede con una pierna más débil, que eso le produzca más desbalance y que usted se caiga de nuevo. Y mortalidad es un traumatismo muy fuerte. Entonces, usted puede tener una hemorragia intracerebral o un hematoma subdural que pueden atentar contra su vida. Entonces, vimos que hay tres lugares en donde se producen la mayoría de las caídas. Vimos que en el baño, el mayor porcentaje. En su habitación y en la cocina. Y que por eso, en nuestro medio, en nuestra casa, debemos tener la menor cantidad de artículos de lujo o de adorno posible. Que tenemos que tener espacios abiertos, limpios. ¿Para qué? Para no tropezarnos, para no chocar. También, en nuestro ambiente, es importante que tengamos una buena iluminación. Eso acompañado de qué? De una buena visión, visitando su oftalmólogo una vez al año o cada dos años. También, en los exámenes generales, porque la tercera edad va acompañadita siempre de enfermedades crónicas y de la utilización de muchos medicamentos. Estos medicamentos tienen efectos colaterales. Por ejemplo, vamos a poner uno que se toma con mucha frecuencia. Los antidepresivos. Los antidepresivos van a predisponer a caídas en personas de edad avanzada. Vamos a poner otro que también se utiliza con muchísima frecuencia. La aspirina, la aspirina de niño, la aspirina 81. ¿Qué sucede con la aspirina? Que la aspirina le pone la sangre licuadita, pone la sangre muy finita. Y cuando usted tiene una caída, si se da un golpe en la cabeza, pues usted va a sangrar con muchísimo más facilidad. Y estos sangrados son bien difíciles de parar. Por eso ustedes ven que los problemas crónicos, los medicamentos que se utilizan y las caídas están íntimamente relacionados. Vamos a hablar sobre los mitos. Existen muchos mitos con respecto a la caída de las personas de edad avanzada. Uno de esos mitos es a mí nunca me va a pasar. Yo nunca me voy a caer. Eso le pasa a fulano y eso le pasa a mengano. Eso es un mito. Cualquiera de nosotros puede tener una caída. Y esa caída, en muchos de los casos, puede ser fatal. Hay otro mito que dice, las personas de edad avanzada dicen, bueno, eso es normal, que nosotros los viejitos tengamos caídas, que nos caigamos con facilidad. Y eso no es cierto. Las caídas se producen por accidentes, las caídas se producen por situaciones, por cosas que nosotros podemos prever, por cosas que nosotros podemos evitar, que fueron todas las que anteriormente nosotros pues señalamos. Otro mito que también existe en las personas de edad avanzada es, a mí los músculos ya yo los tengo muy duros, los tendores los tengo muy duros y los músculos están muy débiles. Ya no se puede hacer nada con esto. También mi hueso, yo tengo osteoporosis, yo tengo osteopenia, y ya no se puede hacer nada con esto. No es cierto. El ejercicio, caminar, medicamentos, suplementos vitamínicos, pues son muy importantes a esa edad, porque vimos en el segmento anterior y explicamos cómo algunas vitaminas, algunos minerales, nos pueden faltar en la dieta. Y esto pues está también internamente relacionado con las caídas. Otro mito que nosotros comemos con mucha frecuencia es, déjame quedarme en la casa, porque aquí no me voy a caer. Pero vimos que hay tres lugares en la casa en donde la mayoría de los envejecientes se caen y tienen los accidentes. Otro mito es, pues no voy, no voy a hacer nada, me voy a quedar sentado, o tengo miedo de caerme, pero no se lo voy a decir a nadie porque entonces nadie me va a querer. También eso es un mito. Debemos decirle a nuestro médico, debemos decirle también a nuestros familiares más cercanos que tenemos miedo de caernos y que por eso tenemos este comportamiento. Señores, espero que ustedes hayan disfrutado de este interesantísimo programa y será hasta la próxima con el doctor de los pies.